Hola, 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 no sabéis lo contento que estoy, aparte de resfriado, estoy contento, bien, resfriado, mal, porque tengo móvil nuevo, ¿no apreciáis esa definición? No solo tengo móvil nuevo, tengo tripo de nuevo, y es muy alto, ¿no? Estoy como muy abajo, estoy así mirándome, a ver, estoy... Pero bueno, tengo buena definición, y eso que no hay luz, que lleva todo el día lloviendo que te cagas, está bien, me gusta la lluvia, tiene que llover, hace falta agua, pero claro, que no me caiga toda encima a mí, porque luego me salen contracturas, me pongo en modo cuasimodo, y he estado calado un rato viendo Avatar 2, que se llama aquí en España Avatar el sentido del agua, que para agua la que me he comido, pero vamos a entrar, son azares de la vida que hacen que unas cosas congenien, cuando en principio no deberían congeniar de ningún tipo, porque a mí lo que me gusta es estar calentito. Entonces, es una crítica, esto es una crítica express, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que salta el embargo, salta el embargo, ¿no? Y entonces a las 6 de la tarde de hoy tiene que estar publicada, que es cuando me tenéis que estar viendo, o quizás me estáis viendo después de... Bueno, han pasado ya unos días, quizás cuando ya hayáis visto estas 3 horas de muñecos azules así tochos, ¿no? Son como los pitufos, pero en HD. Entonces, varias consideraciones después de ver este Avatar 2, Avatar el sentido del agua, Avatar The Way of Water, This is the way, or maybe not. Lo primero, mientras veía la película, he tenido dos pensamientos rarísimos en la cabeza, que los tenía ahí. Primero, me acordaba de los frikis de la serie How to with John Wilson, la habéis visto, serio, brutal, divertidísima, poética, a lo que entre Chris Marker y, yo qué sé, y los Monty Python, una cosa muy loca. Pues en un capítulo de How to with John Wilson, no me acuerdo cuál era exactamente, contacta con unos fans de Avatar, ¿no? Peña que se toma Avatar como una religión, como hay gente que se toma los Jedi como una religión, o los superhéroes como una religión, no, bueno, no, o los Señor de los Anillos, los Kenianos como una religión, ¿vale? Pues hay gente que la movida de Avatar se la toma como una religión. Pero no era mucha gente, o sea, no era un congreso de 500 personas en un hotel de Las Vegas, no, eran como 10 colegas en un sótano, así, con ganchitos y donde veían la peli. Eran gente muy buena, eran gente muy, muy, muy entrañable, ¿no? Porque habían enganchado con el rollo de la primera Avatar, ¿no? Este rollo ecologista, potente, rollo kumbaya, que era un poco facilón, un poco facilón, ¿eh? O sea, hay que ser ecologista, pero se puede contar de una forma mucho más divertida. Esa gente estaba muy frustrada porque es que Avatar es de 2009, 2009, que han pasado 13 años. James Cameron, 13 años que te has pegado haciendo Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5. Así que el primer pensamiento era por ellos que deben estar súper contentos. Deben estar súper felices, van a vivir el mejor día de sus vidas cuando se estrene, se estrena ya, este viernes. Vale, y la segunda cosa que tenía en la cabeza mientras yo veía Avatar 2, Avatar The Way of Water, era que desde luego el mundo ha cambiado completamente, el mundo cinematográfico, la industria cinematográfica, desde el primer Avatar. Y que en un contexto de crisis brutal de las películas consideradas adultas para los cines, ¿no? Películas que cuestan un presupuesto alto, pero que como no son de superhéroes, están estrellando todas en el cine, todas, todas, todas. Es una pasada como caen, caen como moscas a la miel, porque fenómenos como el de Top Gun de este año, Maverick, no es presente el concepto de película adulta, es una película de gran presupuesto, que en sí misma es una secuela, que es una estrella tan grande como Stone Cruise, pero en general el resto de las películas se estrellan, ¿no? Entonces Avatar está en la liga de que el cine no ha cambiado. La industria del cine sigue siendo la misma, la de hoy, que la de hace 13 años, y eso no es así. Y entonces yo pensaba, Dios mío, ¿ha hecho cuatro pelis así más James Cameron? Esto puede acabar con el cine, esto se lo puede cargar si no funciona. Claro, Avatar fue un petardazo, pero un petardazo enorme, y no me refiero porque fuera petarda, no estoy diciendo eso, sino que fue un taquillazo tremendo. Fue, no sé, costó 300 millones de dólares y ganó 3.000 millones de dólares. No en taquilla, hablo de memoria, hablo de memoria. Eso le dio la libertad a James Cameron para hacer lo que le diera la gana. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho lo que le ha dado la gana, porque James Cameron ya chifló. Lleva años totalmente loco, desde Titanic, desde que en el 97 ganó no sé cuántos Oscars por Titanic y gritó The King of the World, ahí chiflaba. O sea, Titanic está bien, la he vuelto a ver, la he vuelto a ver hace nada, hace nada, ¿por qué la he vuelto a ver? Pues la he vuelto a ver, la he vuelto a ver con mis hijos. Y desde la primera hora, eso es malísima, pero luego ya cuando el barco choca y tal, ahí hay algo, ahí hay algo de efecto digital, de aventura, de drama, que sí que funciona tremendamente bien. Pero claro, es una peli que coge a un director que molaba un huevo, porque Titanic es el director de Terminator, y de Terminator 2, y es el director de Aliens El Regreso, que es una peli increíble Aliens El Regreso, es el director de Mentiras Arriesgadas, el director de Abyss, Abyss que va de movidas del agua, es mejor que lo que acaba en el cine durante tres horas, que no sacaba nunca eso, ¿vale? Era un director que molaba, y ahora resulta que no llega a Titanic y de repente se... No, soy el Leonardo da Vinci del digital, pinto píxeles que te cajas, bueno, Cameron, tío, contrólate. Pero entonces, ¿qué ocurre? Titanic también fue otro, un bazo increíble a nivel de taquilla, obviamente, una de estas pelis que estuvo dos años en los cines, esto no pasa, esto no pasa, el mundo ha cambiado, yo tenía pelo, esto es otro rollo. Pero Titanic fue un bombazo, convirtió a la Fox en la mayor más potente del momento, del momento, cuando yo vine a Madrid a currar, mi primer trabajo, entré en el despacho del CEO de la Fox, no se me olvidarán en la vida, y tenía un cartel de Titanic enorme, y yo en mi cabeza adolescente, decía, adolescente no, ya tenía 20 años, decía, claro que no va a tener el cartel de Titanic, si es que ha pagado todo esto, ¿no? Vale, pues hoy la Fox ya ni existe, ni existe, la compró Disney, la absorbió Disney, zasca, traca, por eso Disney lanza a Avatar, así cambia la industria. Entonces, ¿qué vuelta estoy dando? Es lo que pensaba, esto se va a cargar la industria, esto como no funcione, prácata, a tomar por culo el cine, James Cameron, la han matado el cine, un poco eso, un poco eso, es lo que sentía, un poco que sentía. Y llegados hasta aquí, oye, ¿por qué no vemos unas imágenes de Avatar, The Way of Water? Es que el tono. Vale, todo eso ocurría en mi cabeza, mientras en la pantalla del cine pasaban otras cosas, pero a vosotros lo que os interesa, que pasaba en la pantalla del cine, esas tres horas y cuarto, que no dura tres horas, dura tres horas y cuarto, Avatar, el sentido del agua. Argumentalmente, no sé si controláis de qué va, de qué ha pasado, qué ha pasado, os lo cuento sin spoilers, lo que viene a ser la sinopsis oficial de la película, os acordáis que al final de Avatar, Jake Zulip, no, se integra en los Na'vi, ya se queda con cuerpo de Na'vi, Azul y estirao, ¿no? Y así cachas con el rabo, Y entonces está con Nick Tiri, son pareja, ¿no? Tienen hijos, pues lo que ha pasado es que tienen hijos. En esta peli hay muchos niños, hay una generación de chavales, ¿no? de Pandora, que vienen a ser los hijos de los protagonistas de la primera película y cargan muchísimo protagonismo en la misma. Y tienen hijos todos, han tenido hijos todos, a mí no lo expliquéis, Sigourney Weaver tiene un hijo, una hija, pero ¿no estaba muerta? No, no está muerta, ¿qué ha pasado? No lo sabemos. También tiene un hijo, el malo, el Stephen Lang, que mola mucho Stephen Lang, soy fan, no respires. Pues también tiene un hijo, ¿por qué? ¿Dónde ha salido? Si también está muerto. Bueno, da igual, ahí están, los Goonies de Pandora, ¿vale? Son los protagonistas y molan bastante, la verdad es que es bastante guay la relación porque le da un tono de aventura a la película que funciona muy bien. Una película que hay que dejar claro, que dura muchísimo y que se... encanta a sí misma, se pierde, se deja, ¿no? Se baña, nunca mejor dicho, en sus imágenes porque la sensación bruta de Avatar 2 es que estás delante de una... una demo, de un videojuego, ¿no? Súper larga. De un videojuego de última generación con una imagen, ¿no? De una realidad, de una definición, Dios mío, qué definición. Está tan bien esa definición, tan bien, que no gusta, que es espantosa, creo que es feísima, es horroroso, qué cosa más fea, es feísimo, eso no es cine. No, es verdad, es como cuando ves un partido de fútbol, yo no veo partidos de fútbol, pero es como cuando ves un partido de fútbol en Ultra HD, ¿no? En NBA tampoco vemos los partidos así, pero el... no es esa definición de aquí no hay quien viva, no sé, es un poco raro, es una definición súper pulida de esa imagen fantástica digital en 3D, porque encima han vuelto las gafas, o sea, si esto no se carga la industria, encima nos van a poner en 3D, no hay solución buena para esto. Precisamente, y esto lo he dicho un millón de veces, como cuando se estrenaba Polar Express y Vio Wolf, estas de CMX de animación, cuanto más quieren hacer parecer el efecto digital real o ultra real, más allá de lo real, hiperrealismo ridículo, hostia, las imágenes son muy feas, son mucho menos creíbles, Avatar 2, si fuera de animación y durara la mitad, obra maestra, pero no lo es, es un videojuego, es un videojuego, no es de imagen de videojuego, porque no es toda la parafernalia de la historia y tal, pero de imagen, os juro que yo no he entrado nada, y lo siento mucho, si vosotros, si sois alguno de los frikis que salían en How To With John Wilson, eh tío, es mi percepción, tienes todo el derecho del mundo a disfrutarla, saco, igual estoy equivocado y tú tienes razón, no quiero que te ofendrá nadie, pero a mí me ha costado muchísimo entrar en la película, he entrado al final, he entrado, porque dura mucho y al final entras, y dices, ¿qué hago aquí? tendré que entrar, pero no he entrado y me lo he pasado bien y la peli está bien, pero la cantidad de imágenes de National Geographic, de fantasía, de ballenas y ultra de hétero, es que estaba, me parece, realmente, me parecen imágenes con las que yo no, 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 no comulgo en absoluto, no quiero ser un boomer y decir, no, si es que hay que volver al cine mudo, porque al final las imágenes del cine mudo que eran en blanco y negro y sin sonido y planas, la mayoría que no tenían ni profundidad de campo hasta que llegó Murnau y me dio ahí de tal, es que esos cines, mucho más cine que esta mandanga que yo he visto, vamos, estoy un poco, en fin, un poco, un poco, un poco en shock, no ha acabado la historia, porque voy a acabar la sinopsis y acabo el vídeo, entonces, ¿qué ocurre? Estos chavales que viven sus aventuras, lo que ocurre es que están en paz en Pandora, viven felices y entonces que regresan los humanos, los humanos somos unos cabrones y lo que nos dedicamos es ir a cargarnos las cosas, ya lo sabemos, nos estamos cargando nuestro propio planeta porque no irá cargarlo los demás, vale, entonces ahí se establece de nuevo, ya veréis luego cómo llegan los nuevos, quiénes son los nuevos, las amenazas, esto hace que la familia de Zully, de Jake Zully se tenga que mover a un sitio distinto al de los Navi que es pues lo que vendrían ser los habitantes del agua, tienen un nombre, os lo digo, Ketrallina, Metrallina, algo así, pero son los que no son de un azul verdoso, vale, tienen una fisonomía distinta, molan bastante, molan bastante dentro de lo que venía a ser el molar del avatar, entonces es cuando entra y todo el juego del agua y de los océanos que he dicho yo que a mí me gusta más de James Cameron, pero no pasa nada, no pasa nada, vale, y se esconden allí y eso pues no pasará a cambiar de alguna forma la antropología y la geología del planeta y la desencadenada acción, entonces, en lo que viene a ser cuando entra la acción esta es tan espectacular y vibrante como en la primera parte, tienes que aguantar dos horas, pero si aguantas ganarás, aunque a mí al final más que las metralletas me gusta cuando lo que viene a ser Zoe Saldana azul tirando flecharras, eso sí que me gusta mucho, entonces ahí sí que hay mucha espectacularidad, obviamente James Cameron no ha perdido ese sentido de la espectacularidad de la fuerza que tienen todas las imágenes y ahí yo creo que se disfruta muchísimo la película porque ya consiguió, cuando consigues entrar una vez consigues salvar esa falla, ese cañón del colorado digital que te imponen sus imágenes, me estoy dando sin luz, bueno, ya acabo, cuando lo consigues y entras puedes disfrutar, creo que esto es una hipertrofia brutal de lo que vendría a ser una película, creo que es demasiado larga, creo que el efecto digital está desmadrado y creo que todo en sí está salido un poco de madre, es la sensación que tengo de hipertrofia, yo la valoro así y también asusta pensar que quedan muchas más pelis, pero al mismo tiempo estoy seguro que a muchísima gente le va a encantar, la están nominando ya los globos de oro, la van a nominar a los Oscar, Avatar, estuvo nominada a los Oscar, que ganó Catherine Bigelow por entera hostil, que me encanta, pero va a ser una peli importante, es una peli gorda y va a ser una peli que yo creo que hay que verla para disfrutarla, sobre todo si es la primera porque todo el mundo vio la primera prácticamente que ya os digo, fue un taquillazo, ¿vale? Así que os animo por supuesto a verla, sacar vuestras propias conclusiones, crear vuestra propia opinión y si estoy equivocado decírmelo, decir, oye Alex, eres un viejo tío, esto es lo que mola, el cine tiene que ser todo así, imagínate el padrino con esta imagen, el padrino con esta imagen te va a ser una hostia, ¿vale? Ya está, ya acabo, venga, venga, un abrazo muy fuerte, os quiero, a todos, a todas, ya rueda.